Sí, 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 yo pedí la palabra también. No, que el escuchar esta experiencia indudablemente me lleva a hacer un vínculo con la realidad que como país vivimos los nicaragüenses. Decía la anterior compañera de Kenia, vamos en rumbo hacia el establecimiento de un estado policial. En Nicaragua, ya desde septiembre del 2018, tenemos un estado policial que ha aplastado los intentos de protesta ciudadana utilizando mecanismos perversos y brutales de represión. Germán y Víctor describían una situación interesante en Colombia en donde yo me vinculaba muchísimas veces a esa situación y encontraba muchos paralelismos, muchos parecidos, pero también descubría en la situación colombiana que hay algunos márgenes de institucionalidad y hay algunas posibilidades que todavía en el marco de la institucionalidad del Estado de Derecho se pueden implementar. En el caso nicaragüense es totalmente distinto. Los poderes del Estado, las instituciones del Estado están totalmente sometidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, hace muchísimo más complejo y muchísimo más costoso la Defensoría de Derechos Humanos. Es decir, la Defensoría en Nicaragua adquiere un riesgo de enormes dimensiones. Entonces, en ese sentido, la comunidad internacional ha hecho su trabajo, ha hecho su tarea. La Comisión Interamericana, con el grupo de expertos interdependientes, GIEI, emitió un informe contundente en donde se señala incluso de crímenes de lesa humanidad al gobierno nicaragüense. La Alta Comisionada de Derechos Humanos, desde el año pasado, mantiene un sistema de vigilancia y monitoreo remoto, en el caso nicaragüense, porque no permite al gobierno la presencia en el terreno de estos organismos internacionales. Sin embargo, ellos están monitoreando y están emitiendo información al respecto de la situación de Nicaragua. Distintos organismos internacionales, como Amnistía Internacional, también han hecho informes importantes, como por ejemplo, Disparar a Matar, es un informe contundente que realizó Amnistía Internacional, así como la OMCT u organizaciones como Rise and Equality, han hecho esfuerzos importantes de cara a documentar las violaciones de derechos humanos. Y es lo que también nosotros estamos haciendo. Pero es muy difícil la situación de nicaragüense, considerando que hay muy poco margen de institucionalidad. Es decir, nosotros a nivel interno no podemos hacer nada más que esperar que haya un cambio, para que cuando haya un cambio, poder demandar la justicia que las madres de los asesinados están demandando desde el 2018. Entonces, es una situación muy compleja que merece el seguimiento de la comunidad internacional y no solamente los mecanismos de protección, sino de organismos no gubernamentales, de la sociedad civil, de otros países, que estén atentos de lo que sucede en Nicaragua. Lo que sucede en Nicaragua es dramático, es trágico. Vamos a un año electoral. En Nicaragua los años electorales siempre han sido violentos. Este año no va a ser la excepción. En 2021 va a ser un año crucial para el país. Entonces, la comunidad internacional no debe despegar los ojos de lo que está pasando en Nicaragua. Y yo sé que lo que pasa en el mundo, en este momento, en este mundo tan convulso, hace que muchas veces se aleje o cambie la mirada. Pero yo, desde este espacio, lo que pido es a ustedes, representantes de diferentes actores sociales en distintos países, que, por favor, estén atentos a lo que pasa en Nicaragua. Que es una situación grave, trágica y que es totalmente violatoria a los derechos humanos. Que es una situación grave, trágica y que es una situación grave.